Bienvenidos a Omana Music. Yo soy Kim y yo soy Pelon. Hoy tenemos nuestro primer video de la serie Detrás de la Canción y nos acompañan nuestros amigos de Sam & Sam Music. Hola yo soy Samantha. Hola yo soy Samuel. Hace unos meses atrás colaboramos en una melodía llamada Espíritu de Dios. Como nuestro primer video fue a través de esa canción, se nos hizo apropiado tenerlos aquí con nosotros para esta entrevista. Si no has visto la colaboración dejaremos el enlace en la descripción de este video. Sam y Samantha, ¿cómo fue que la canción Espíritu de Dios nos tocó para decidir tenerla en su canal? La primera vez que yo escuché esa alabanza fue para mí una alabanza muy linda y muy apropiada para la adoración y recuerdo que una de las palabras que dice es que en un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Y una de las cosas que yo creo que eso es tan verdad porque cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, las cosas malas que nos habían pasado, las cosas negativas, Dios todo cambia. O sea de dolor a esperanza, de sufrimiento a cosas nuevas. Cuando yo escuché esa canción, estábamos en correntena, no podíamos juntar con nuestra familia o la iglesia. Y cuando escuché Espíritu de Dios me transportó a ese momento cuando estamos en la iglesia y sentió como la presencia de Dios. Como dice la canción, destiene este lugar, Espíritu de Dios. Sentí como yo necesito cantar esta canción. Quiero conectar con otra gente en medio de esta canción. ¿Y cómo fue que nació el deseo de invitarnos para colaborar con ustedes? Estábamos en oración planeando y Dios puso nuestro corazón imitarnos. Simplemente como que ya sabíamos que no nos iban a decir que no. Ni siquiera pensábamos, ni siquiera lo pensábamos, ¿verdad? Así como, ¿qué tal si nos dicen que no? Es como que, ok, vamos a hacer algo con Pelón y Kim. Y lo que me gusta de Pelón y Kim es que siempre cuando dicen van a hacer algo, lo hacen. Y hacen con toda su fuerza, con toda su mente. Y me gustan personas así, porque así yo soy. Y tú, Pelón, ¿qué pensaste cuando Sam y Samantha nos invitaron a colaborar? Al principio pensé que solo iba a apoyar con tocando mi bajo o un instrumento, pero luego me di cuenta que querían que cantara y por esa razón me puse muy nervioso, pero la experiencia fue muy divertida. ¿Y tú, Kim? Yo sí sabía que iba a tener que cantar porque yo no toco ningún instrumento, pero cuando ellos nos contactaron para colaborar, lo que pensé fue, sí, vamos a apoyar a nuestros amigos en su canal de Sam & Sam Music. Siempre nos pasamos un rato lindo, va a ser divertido, pero fue todo. O sea, nunca pensé que llegaríamos a este momento a tener nuestro propio canal. En otro momento, Pelón y yo podremos compartir la razón detrás por la cual empezamos este canal. Bueno, Sam y Samantha, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No podemos esperar hasta la próxima vez que podamos colaborar en algún tiempo futuro. Mientras tanto, amigos en línea, si no has visto la colaboración, aquí te dejamos una probadita y el enlace completo en la descripción del video. Esperamos de que haya sido de bendición. No olviden de seguirnos en las redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, al igual que compartir este video para que sea de bendición para alguien más. ¡Hasta la próxima! Solo un momento en tu presencia Y vuelve a arder el corazón Solo un instante aquí en tu gloria Restaura nuestra adoración Sé que estás aquí Te mueves en mí Espíritu de Dios Llenas de mi car... ¡Suscríbete al canal! Más videos¯